Motoreando la fe, con tu palabra Señor Tanquearé, reflexión diaria del Evangelio, con el padre Uriel Rojas Zapata, motero de la fe. Muy buenos días querida familia motera, hermandad biker nacional e internacional, hermanos y amigos moteros de la fe, hoy meditamos el Evangelio de San Mateo 14, del 13 al 21. Hoy vemos la versión, según San Mateo, de una versión de la multiplicación de los panes que nos presentó San Juan hace unos 8 días atrás, el 28 de julio, propiamente. Aquí en la multiplicación de los panes, según San Mateo, aparece un detalle muy particular. El Señor le dice a los discípulos, denles ustedes de comer. Hace la multiplicación, se los da a los discípulos, para que ellos lo entreguen a la multitud. Pues hermanos, en la Iglesia Católica, el Señor se sigue dando como alimento, como lo decía el Evangelio de ayer, domingo, Él es el pan de vida bajado del cielo, pues Él se sigue dando a la multitud a través de los discípulos, de los sacerdotes. Tenemos una bonita y grande responsabilidad, una misión maravillosa que Dios nos ha confiado, poder alimentar al pueblo, alimentándonos también nosotros, con una generosidad de parte de Dios asombrosa. Siempre hay alimento para todos, la Eucaristía es para todos. El Señor se sigue entregando y lo hace a través de los discípulos, de los sacerdotes, de quienes Él ha querido escoger, no por méritos propios, sino porque Él así lo ha determinado y nosotros le hemos dado una respuesta. Hoy seguimos alimentándonos de la Eucaristía, de Él mismo que es el pan bajado del cielo. Demos gracias a Dios por estos regalos maravillosos y así como Él multiplica el pan para todos, también multipliquemos nosotros, nuestras buenas obras, nuestras obras de misericordia. Seamos hoy multiplicadores de la misericordia de Dios en bien del prójimo, de aquel que más necesita. Que el Señor hoy nos bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por compartir. Amén.